Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez Qué alegría volverte a encontrar Vamos a compartir y expresar nuestra fe Como hermanos en torno a tu altar Vamos a compartir y expresar nuestra fe Como hermanos en torno a tu altar Bienvenidos, hermanos, con gozo a nuestro encuentro con el Señor A través de esta Santa Eucaristía Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía Por todos los enfermos, los adultos mayores, los que se sienten tristes Y por los que están pasando momentos de dificultad También tendremos estas intenciones particulares Acción de gracias por la salud de Ana María Manocchio Acción de gracias a San José Santa Ana, San Joaquín, Santa Edudígis y San Roque Por el descanso eterno del alma de Mariela García Barrera A dos años desde su partida Ofrecida por su hija Por el alma de los niños abortados en Colombia y en el mundo entero Y por María Mercedes Fleury de Halborsen En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, reconozcamos humildemente nuestros pecados Y pidamos perdón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad más, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad más, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiado, ten piedad Contra ti Contra ti Yo pequé Y de mí, Cristo apiado, ten piedad Contra ti Yo pequé Ten piedad más, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Concédenos, Señor, a cuantos celebramos ahora la resurrección de tu Hijo por medio de la fe Poderlo contemplar resucitado, llenos de alegría Cuando vuelva glorioso en medio de tu Santo El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berrea Lo llevaron hasta la ciudad de Atenas Pablo los envió de regreso Con la orden de que Silas y Timoteo Fueran a reunirse con él cuanto antes Un día, mientras esperaba en Atenas Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Entonces se expresó en el Areópago y dijo Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos Encontré un altar con esta inscripción Al Dios desconocido Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios Que ustedes veneran sin conocerlo El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él Siendo el Señor del cielo y de la tierra No habitaba en templos hechos por hombres Ni es servido por la mano de hombres Como si necesitara de algo o de alguien Como él es quien da todo La vida, el alimento y cuanto tiene De un solo hombre sacó todo el género humano Para que habitara toda la tierra Determinó las épocas de su historia Y estableció los límites de sus territorios Dios quería que lo buscaran a él Y lo encontraran Aún cuando fuera a tientas Pues en realidad no está lejos de nosotros Ya que en él vivimos, nos movemos y somos Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes Somos de su mismo linaje Por lo tanto, si somos linaje de Dios No debemos pensar que Dios es como una imagen De oro, plata o mármol Labrada artísticamente por los hombres Según su imaginación Dios no tomó en cuenta la ignorancia De la gente en tiempos pasados Pues ahora quiere que todos los hombres Se conviertan Porque tiene determinado un día En el cual ha de juzgar al universo con justicia Por medio de un hombre designado por él Y ha dado a todos la prueba de esto Resucitándolo de entre los muertos Al oír hablar de la resurrección de los muertos Algunos se burlaron Y otros dijeron De esto te oiremos hablar en otra ocasión Entonces Pablo se retiró Sin embargo, algunos se adhidieron a él y creyeron Entre ellos se encontraba Dionisio El aurograpista Una mujer que se llamaba Damaris Y algunos más Después de esto Pablo salió de Atenas Y se fue a Corintio Palabra de Dios La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Alaben al Señor en las alturas Alabenlo en el cielo Que alaben al Señor Todos sus ángeles celestiales Ejércitos La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Reyes y pueblos de toda la tierra Gobernantes y jueces de este mundo Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos Alaben al Señor Y denle culto La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya El nombre del Señor Alaben todos Pues su nombre es excelso Su gloria sobrepasa cielo y tierra Y ha hecho fuerte a su pueblo La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Alaben al Señor Todos sus fieles Los hijos de Israel El pueblo que ha gozado siempre De familiaridad con Él La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Tu palabra me da vida Configo en ti Señor Tu palabra me da vida En ella esperaré En ella esperaré Yo le pediría al Padre Y Él les dará otro consolador Que se quedará para siempre con ustedes Dice el Señor Aleluya Tu palabra me da vida Configo en ti Señor Tu palabra me da vida En ella esperaré Hermanos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará Porque primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Qué hermosa Esta experiencia Del Evangelio en el día de hoy Y el Señor nos anuncia La acción y la asistencia Del Espíritu Santo En la vida de la Iglesia La vida de la Iglesia A través de la historia Ha tenido un recorrido Amplio Persecución Cárcel Martirio Alegría Expansiones Realidades Diversas La acompaña El Espíritu Santo Nosotros Como miembros Del Pueblo de Dios También tenemos La asistencia Del Espíritu Santo De manera particular Cada vez Que nosotros Entramos En Comunión Íntima Ya sea por la Eucaristía Ya sea por la Liturgia de las horas Ya sea por la oración Personal Por la oración Bíblica Centenares De formas Legítimas Para nosotros Estar en oración Con el Señor Viviendo Esa intimidad También tenemos También tenemos La asistencia Del Espíritu Santo En nuestro corazón En nuestra vida Que nos anima Que nos saluda Que nos empuja Que nos consolida Que nos sana Y así vamos Entregándole A la Iglesia Al Pueblo de Dios Y le vamos Entregando Al mundo Nuestra acción En coherencia En comunión Con la voluntad De Dios Fortalecemos La fraternidad Fortalecemos El encuentro Fortalecemos La vida Misionera La vida Apostólica Fortalecemos Nuestra acción En el mundo Creando El reino De los cielos Asistido Por el Espíritu Santo No dejemos Nunca La vida Íntima Con Dios La oración El acompañamiento Espiritual El tener Conversaciones Conversaciones En torno A la fe Estudios Bíblicos Estudios Del Evangelio Realidades Que nos van A dar Muchas luces Muchas respuestas Claridad Luz Y ser entonces Mejores discípulos Y vivir La verdadera felicidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito sea Señor Por este pan y este vino Que generosos nos diste Para caminar contigo Bendito sea Señor Y que luego Y que luego Echa será Alimento en el camino Que generamos nuestras vidas Bendito sea Señor Por este pan Que recibimos Por esta generosidad También nuestras esperanzas Alegrías y alegrías Alegrías y dolor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Este pan y este vino Que generosos nos diste Para caminar contigo Que luego Echa será Alimento en el camino Bendito sea Señor Bendito sea Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, que tu gloria gozarán. Oh, osana. Hosana. 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 En el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, glorioso Patriarca San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Juan Carlos Bravo Salazar, primero obispo de Petare, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, líbranos de la indiferencia, líbranos del egoísmo, líbranos de la infiedad y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices ustedes, llamados a compartir el banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro Señor con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate Señor conmigo. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate Señor conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate Señor conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate Señor conmigo. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Te puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por completo. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras sustencias, como también nosotros perdonamos a los que nos sujetan. No nos dejes caer en tu infección y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Señor. Hasta la locura te amamos, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amamos, Señor. De que te amamos, Señor. Señor. Hasta la locura te amamos, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amamos, Señor. De que te amamos, Señor. 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 Gracias por ver el video.